Música Música Ay, 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 ay Cantaba Del pasión mortal Moría Ay, qué triste, qué triste Una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Y todavía la espera que la detrás será desde ya Coo-coo-roo-roo-roo-roo-roo Las piedras, amor, paloma Que van a saber de amores Música Coo-coo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-ro Aplausos